estaba floja papá después te va a costar subir fíjate pero el guerrero es el guerrero pero si te va a costar para viejo chale ah si hombre pero en las bajadas tenga la cámara no como no va a caer va a grabar usted por papá no te va a caer pues te van a doblar las patillas ah no me voy a llevar la voz a mí la mano los camarógrafos sufrimos bastantes accidentes y la verdad qué chimo este río hay para arriba pinta para arriba la cámara no es que a mi me tiembla la mano no importa temblorina te van a poner de nombre te van a poner temblorina de nombre es que ya soy viejita don Johnny es la edad ah dice 15% de carga ya va a parar las patas igual que yo pero voy a enfocar a la gente trabajosa don Johnny imagina conquistar a una chica de aquí yo no vengo yo tampoco ay sapito que largo verdad ya casi 5 minutos dijo mentira 5 minutos dijo la muchacha después hubieran tomado la bajadita 3.99 llevamos ya ahorita de minutos 3 2 ya casi ya casi yo les estoy avisando ya casi dice la muchacha que nomás otra cuestecita más y llegamos 10 minutos más que se vea ya salieron los pilvos salió el pilvo el choco le entregó su cosita a don Johnny 5 minutos 5 minutos dijo pero yo fue como media hora el sentido eterno esto el alma se me ha salido 3 veces pero no importa lo bueno que venimos a conocer ok yo sé el cielo bien el paraíso vaya chica tiktoker explíquenos ya que estamos aquí en esta casa quienes viven vaya aquí como le dije que hay dos dos que yo y él usted y él su pareja ok o su hermano así como le expliqué que aquí iban a dejar dos dos bolsas pero usted no viva con él no es separado pero usted está sola no y que él no está ahorita pero él tiene su familia él sí tiene su pareja ajá ajá y en aquella casa quien vive allá viven otras personas allá anda aquel ok llame nosotros va entonces vaya pues la vamos a dar dejemos dele esa chico por favor ahí se la ponemos en la mesita vaya ahí la vamos a poner aquí vive ella don Johnny sí aquí vive hasta aquí y cómo hace cuando mira usted el que se ha acompañado como usted decía ese es amor de verdadero ese es el de luz se cruza de montaña ajá los ríos los valles por ahí que encontrar imagina que le venga a ver dos pero es que explíquenlo porque no estoy entendiendo él es su pareja o no quiere una para ella y otra para la pareja de ella ajá vaya es que no es no es que andamos dando una por persona y no es que una por familia y por hogar pues y si está está con él entonces una no más ajá porque acuerde que hay para arriba hay un montón de gente necesitada entonces tenemos que dejarles también a la familia y los adultos mayores que dijo dónde estaban en esta casa vaya vamos a pasar donde yo entonces permiso pase buenas se puede con permiso ay mire se nos ha costado pero llegamos gracias a Dios no tan lejos pero si los caminos están un poco difíciles si menos mal que no ha llovido porque no estuviera bien liso si pero está bonito aquí donde viven ustedes está bien bonito aquí porque es bien reservado reservado remoto no es reservadito porque no hay bulla no hay carros no hay nada nada de nada y como han llegado a vivir tan lejos nosotros vivíamos por allá pero la patrona de un dios que cayó enferma ah ok ok si está cerca del río hay agua también no pero tienen bien bonito bien arregladito lo mejor que aquí está silencio si pero aquí no hay energía eléctrica hay nada no aquí no candil candela 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 si si nadie se la roba hay gato monte aquí si hay son bonitos los gatos como se llama onza onza ah el gato monte aparte es como gato como terribillo son más grandes más gorditos y los ojos son muy bonitos también está el gato conejo ah ese no existe si existe pues pero nosotros vimos que una vez que andábamos dejando ayuda allá en los almendros se acuerda gato nejo se llama que saltaba así nosotros lo vimos en video está pero mire usted si usted quiere construir algo aquí como una casa de blog tiene que traer de allá al lado todo el material todo está lejos en una maca saca un enfermo pero a veces lo que hacen es irse a una casa tal vez más a la orilla cuando ya sienten que va ya están esperando vaya cuál es su nombre vaya felicitó fíjese que no han dado más tiempo porque nos gustaría quedarnos aquí a charlar a usted más porque está bonito aquí rico el clima pero andamos dejando unas ayudas de parte de una persona de buen corazón pero queremos dejar una por cada hogar ajá pero queremos ver aquí cuántos hogares hay en esta casa aquí son usted con quién yo con mi señora vaya con mis hijos acompañados cuántos hijos tiene acompañados yo aquí tengo dos dos hijos acompañados serían tres hogares entonces sí tres hogares vaya entonces le vamos a dejar aquí tres paquetes uno para usted su señora uno para cada uno de sus hijos vaya de aquí ya no hay otra casita hay nada no voy aquí solamente en el baile de talpetate sí ajá pero el talpetate ya es por la otra calle sí ok y la máquina más arriba pero ahorita la idea es ir a agua fría así es que no alcanza el tiempo porque si allá ya le dejamos a la señora es la única sí es la única vaya y a la aquí de la muchacha también que vive con su pareja ahí ok solamente vaya entonces ahí le van a quedar las tres canastitas ahí esperamos que les ayude mucho y de bueno un gusto felicito y nos dio yo gusto venir por acá por su casa sí está bonito está bonito difícil de llegar pero bonito bonito vale la pena sí 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 bueno entonces regresamos siguiente video no todavía hay que meterle una a la tiktokera dijo yo me comprometo ¿cuántos sobraron? ¿ah? dos creo cinco ah no más cuidado papá cuidado papá cinco sobraron cinco sobraron ahí arriba quedaron algunas no todas no yo no dije yo dije que esperaran unas pero vea aquí abajo dije yo no quedaron ni una ok ok si no nada tesoncito cada uno hay ocho que te toque nos va a ayudar con una para arriba gracias por la ayuda usted si lejísimo molesto si porque ella quería las dos y la le dijo que si por eso ajá si yo vi yo vi yo vi bueno yo vi ahí abajo que estábamos con los señores ajá nos dice el señor esa chamaca gato por liebre les está dando allí ella vive con el marido dijo y en la otra todos son familias dijo y ella dice que son como siete hogares eso es mentira dijo cuál señor dijo el señor que estaba con las dos muchachas de aquí abajito que le dieron dos que ellos se la llevaron para la casa ajá que ellos se la llevaron ajá vaya el señor que estaba ahí con ella él dijo que también era no sé si el papá o hermano pero al diablo pero al diablo también le dijeron que vivían como doce dieciocho personas no sé cuántos aquí hogares de este lado ajá creo que trajimos bastante pero vale la pena venir eso fue lo que dijo él porque igual el señor allá como que la muchacha era la pareja de él el novio de la alejandra como que era la señora con el que andaba con el niño era la pareja de él y allá no estaba diciendo que eran separados ajá y usted le dijo que diga que la señora ajá pues sí es que nos la querían hacer pero es mejor venir a consultar personalmente íbamos a dejar como doce y al final fueron como seis nomás imagínate la tinto que era le decías que le dejaron doce quería que doce igual ahorita que le dijo usted cuántas llevamos las quince llevé ajá cabal y todavía un señor allá afuera me dice hasta mucha tierra ajá pero no hay acerva valió la pena sí valió la pena y venimos a conocer aquí la verdad que bonito está bonito bien fresquito bien rico está como yo como bien rico ¿qué le iba a decir? chambre chambre así rápido dije cuando yo le pregunté al hombre que estaba viva su pareja pues sí me dijo no si también la Johanna le preguntó la Johanna le preguntó y le dijo que sí va Johanna usted le preguntó al muchacho que eran pareja y él dijo que sí y ella la quedó viendo bien ajá si yo lo vi y allá decía que iba con la pareja y allá después dijo no está como queriendo decir que estaba con otro ahí va y después por eso le decía yo es que no le estoy entendiendo le dije ajá y no cuando usted le dijo que ya usted a medio entendió rapidito ella se puso seria es que a mí me corresponden dos ajá pues sí por eso si una casa era o lo que han sido vecinos y han vivido juntos nomás en las noches quizás pero bien lo bueno que ya llegamos misión cumplida que ya no no no